hola mi nombre es jose y voy a responder a la pregunta que nos hacen a los agentes inmobiliarios muy a menudo y es cuánto ganas al mes una empresa tiene una facturación por lo tanto no es lo que gana si no es lo que factura y un asesor inmobiliario que trabaja para sí mismo es diferente a un asesor inmobiliario que trabaja para otra persona o de un asesor inmobiliario que trabaja para sí mismo pero colaborando con otra inmobiliaria así que vamos a poner los tres ejemplos perdona que te dé mi espalda voy a escribir la pizarra tres ejemplos para darte una respuesta el primer caso el segundo y el tercero en el primer caso pondremos que es un auto empleado auto empleado quiere decir que es una empresa lo que él tiene y tiene unos gastos y unos ingresos de acuerdo en segundo lugar es un empleado y como empleado no tiene empresa trabaja para una empresa y cuando digo para significa que él tiene un salario que está cotizando la seguridad social y que tiene unas comisiones por venta o por facturación vamos a poner un salario de mil euros lo que paga de esa social y de irpf el empresario y la persona y y después vamos a poner que tenga un 20 por ciento de la facturación y en el tercer caso es un auto empleado que no tiene su empresa que no tiene empresa vale que está colaborando con una colabora con una y eso es un error ahora te explicaré por qué nuevamente la empresa se queda el 40% y el auto empleado colaborador se queda el 60 por ciento de la facturación sin sueldo fijo aquí en este caso el señor o la señora se lleva el 100 por ciento del beneficio en este caso se llevará un 20 por ciento del beneficio más mil euros y en este caso se llevará un 60 por ciento de beneficio pero recuerda de lo que haga cada persona vamos a poner que jose es un auto empleado y él tiene unos gastos vamos a poner de 1500 euros al mes y unos ingresos vamos a poner de seis mil euros al mes pues restar gastos ingresos te quedan cuatro mil quinientos euros y eso es lo que ganan al mes jose porque tiene una empresa con 1500 euros de costes mensuales con beneficio de 6.000 euros y gana cuatro mil quinientos al mes cuanto menos gastos y más ingresos más gana pero la media es cuatro mil quinientos euros al mes más que un médico más que un funcionario más que un político porque porque los empresarios ganan más que los médicos que los abogados que los funcionarios que los políticos y que los trabajadores por cuenta ajena que hay en el mercado porque porque los empresarios generan trabajo y el trabajo es una mercancía que consume la gente en forma de servicio de producto y si tú sabes lo que es un trabajo sabrás que tú vendes tu tiempo y tu trabajo a coste de mil euros pues entonces si no eres un empleado ni un colaborador y eres un empresario tendrás un beneficio mayor también tendrás un riesgo mayor porque tienes que poner mil quinientos euros ganes o no ganes el mes que ganas tres mil y te quedan mil quinientos de beneficio que es casi el doble de salario mínimo profesional en españa el mes que ganas dos mil quinientos menos mil quinientos pues te quedan mil mil euros de beneficio pues si tu negocio va arrancaneando facturarás dos mil euros al mes y dos mil quinientos al mes menos mil quinientos de gastos te quedarán mil de beneficio pero los meses que ganas seis mil ganas cuatro mil quinientos la media anual de un agente inmobiliario que trabaja para sí mismo no es facturar seis mil euros sino facturar mucho más al mes y con los costes iguales así que vamos a poner una realidad los agentes inmobiliarios que se dedican al alquiler y a la venta a la vez facturan más el que se dedica a vender en exclusiva tiene menos inmuebles pero tendrán más ventas que el que trabaja sin exclusiva porque tendrá más inmuebles y más coste publicitario y menos ventas en proporción por lo tanto aquí se parte en dos está el empresario que se dedica a vender en exclusiva y el que sale no se dedica a vender sin exclusiva entonces el que se dedica a vender con exclusiva suele ganar más dinero que el que vende sin exclusiva porque el que vende con exclusiva tiene veinte inmuebles captados al año que por seis mil euros son 120 mil euros de facturación anual que si vivimos entre 12 meses son diez mil euros de facturación mensual menos 1500 euros de costes y quedan 8500 euros de beneficio por lo tanto el que se dedica a vender con exclusiva no gana cuatro mil quinientos gana 8500 cuatro mil euros más y el que se dedica a vender sin exclusiva pues factura una media de una venda mensual que son seis mil euros al mes y le caen cuatro mil quinientos euros netos puede ganar más si hace algún alquiler imagínate que hace un alquiler de 500 otro de 500 otro de mil porque nada más pero los meses que alquila los meses que no alquila y sólo vende ganará cuatro mil quinientos euros eso es la realidad y la media en españa en latinoamérica y en eeuu en la mayoría de zonas facturan seis mil dólares tienen costes de 1.500 dólares y les quedan 4.500 dólares libres de impuestos libres para gastar en américa 4.500 dólares no es nada da de comer y mantiene a la gente pero en europa 4.500 euros es un pastizal si lo cobras cada mes hemos aclarado la opción 1 vamos a aclarar la opción 2 la opción 2 es que jose pues no trabaja para sí mismo no se paga su autónomo ni su programa inmobiliario ni su mantenimiento de su web y los portales y su publicidad y sus tarjetas y lo que hace es trabajar para otra empresa le hacen un contrato laboral y le garantizan mil euros de sueldo y el 20 por ciento de lo que el factura si el factura 6.000 el 20 por ciento son 1.200 euros pues el cobrará mil euros de sueldo más 1.200 euros 2.200 euros si fuera empresario porque él vende cada mes ganaría 4.500 8.500 pero como es empleado a mil euros fijos y el 20 por ciento de los seis mil que factura pero hay una cosa que no te cuentan y es que si no facturas la empresa te despide y no te paga más el sueldo no es el mes que no facturo me pagan mil euros no el mes que no facturan te despiden te pagan los mil euros te mandan a casa porque han fracasado contigo así que ya tenemos la segunda opción y luego la tercera opción la tercera opción es la persona que trabaja con una marca desde casa o con su en un local tipo rimax tipo safety u otras marcas vale quiero lo que te dan es un plan de carrera profesional autónomo quieren que tú seas empresario pero no te quieren pagar un sueldo y se quieren quedar con el 40 por ciento de tu beneficio eso quiere decir que de 6.000 euros vale tú ganas 3.600 y la empresa ganará los otros 2.400 euros pero la marca no es tuya tú le haces publicidad a otra marca a la marca de la empresa pues tú trabajas para la mejor inmobiliaria del mundo todo el mundo dicen eso y tú ganas 2.400 menos ganas de 1.600 no tienes los costes que tendrías como empresario pero tienes unos costes de ahí no te queda limpio de ahí tienes que restarte tus costes y si son 1.500 euros porque la marca te pagará publicidad la que ella quiera y de la cantidad que ella quiera en portales inmobiliarios pero el branding de marca de tu zona lo tienes que pagar tú tus tarjetas las pagas tú tu transporte lo pagas tú tu seguridad social lo pagas tú tu irpf lo pagas tú tu gesto no pagas tú por lo tanto de 3.600 le quitan 1.500 y te quedan 2.100 y eso no te lo explican las marcas con las que colaboras te dicen que ellos pagan la publicidad y te ayudarán con las operaciones y es cierto pero no te ayudan con los costes con los gastos no te ayudan con eso como empleado nunca vas a ser el dueño de la empresa y cuando pidas en lugar de un 20 un 30% de comisión te despedirán porque hay mucha gente que puede vender pisos en tu lugar no hace falta tener una carrera universitaria para vender pisos por lo tanto el que no se mete a camarero se mete a vendedor y la gente forma esa persona y busca a alguien que no te dan que dar el 30% de comisión ni el 40 te pago los mil y 20% sin interés no adiós y la única forma de garantizarte un puesto de trabajo a largo plazo en el que ganes dinero en el que tengas auténtica libertad financiera y económica es ser propietario el propietario de una empresa normalmente está arriba de la pirámide él es el propietario luego tiene un director luego tiene empleados y luego tiene proveedores por aquí tiene clientes entonces el propietario no aparece por la empresa el director sí que abre y cierra uno de los empleados es un subordinado del director y el resto son comerciales esta es la persona que abre y cierra la agencia el director que promueve el grupo comercial y dirige a la persona que abre y cierra maneja a los clientes manejan los proveedores tiene un salario de 1500 euros los empleados de 1000 euros un 20% va para los empleados de cada uno este señor factura un 5% del total esta chica cobra 1000 euros sin comisión y ésta estos clientes pagan todo estos proveedores cobran por los servicios y en esta pirámide el propietario no aparece se llama inversor invierte dinero en mantener en montar el negocio y mantenerlo si es propietario además eres director además eres el oficinista que atiende abre además eres el comercial que atiende a los clientes en personas no el que atiende por teléfono y además te provees de servicios publicitarios y eliges que los proveedores tus costes se reducen pero te faltan más horas de reloj en el trabajo así que no ganas más por hacerlo tú todo no es así una empresa gana más cuando tiene delegada a cada cosa y se convierte en una industria que es que en una cadena de producción cada uno hace lo mismo 8 horas diarias y se especializa y es el mejor en su área y puesto y tú para cuando empiezas un negocio tienes que empezar con un curso de propietario un curso de gerente un curso de comercial un curso de administrativo atención al cliente un curso de manejo de clientes y un curso de acceso y costes de proveedores y cuando haces los seis cursos te han dejado seis mil euros en formación masiva pero claro gracias a los seis mil euros ya sabes manejar un negocio inmobiliario te falta un curso que vale dos mil euros que es de reclutamiento comercial de cómo conseguir comerciales y por ocho mil euros que es mucho más barato que una formación de un médico o de un abogado o de cualquier empresario que trabaja hoy en día que tenga una titulación oficial fisioterapia o cualquier empresa así hasta un cocinero tiene que pagar más para aprender vale pues con ocho mil euros de formación obtienes un negocio no obtienes saber montar el negocio ahora lo que tienes que hacer es entender este concepto el concepto de inversión y de beneficio si tú tienes una empresa tienes un riesgo y siempre el riesgo es menor que si eres empleado o si eres colaborador de otra empresa por ejemplo si yo soy colaborador del mercadona o de amazon o de google por mucho nombre que tengan las marcas con las que colabore yo tengo más riesgo de que me quiten del medio y cojan a otro proveedor o distribuidor y me quiten a mí si yo soy el dueño el propietario del negocio yo tendré distribuidores pero yo soy el dueño del negocio y ya no te digo soy empleado soy empleado tengo el mayor riesgo de todos así que ser empleado es el mayor riesgo que existe en el mercado laboral un médico con una carrera tras seis años de estudios y dos años de especialización más el año sabático porque están reventados cuando acaban que son el año de oposición porque nadie descansa tienen que opositar pues cuando se tiran diez años desde los 18 hasta los 28 sin generar beneficio cuando salen al mercado laboral trabajan por 1200 euros en el mcdonald's y quiere ver médico vete a mcdonald's lo mismo con abogadas y abogados y con todo el resto de carreras profesionales porque hasta que no te introduces en tu carrera no puedes hacer carrera así que acaban siendo medicina privada dando clases privadas siendo ellos los propietarios de su empresa los médicos de jamás donald's y se montan una clínica propia de consulta porque no tienen empleados ni tienen maquinaria post consultiva se montan una web online pagan se posicionan y reciben consultas hablan con las aseguradoras prostituyen su precio por hora y donde una aseguradora le cobra un cliente 60 al médico le dan 30 y el médico hace el trabajo en la aseguradora cobra y lo mismo el abogado y lo mismo el resto de personas